Estamos hoy aquí en el acto unitario dándole un respaldo al diputado Richard Mardo. Lo que está pasando con Richard Mardo es el claro ejemplo de un gobierno que en lugar de ocuparse de los problemas de la gente, lo que hace es perseguir a quien piensa distinto. Y lo hacen de esa manera porque utilizan todo el poder del Estado para atropellar a un venezolano que fue electo por los votos. Vemos como este gobierno lo que ha hecho es perseguir, porque no tiene pueblo, porque no tiene respaldo, porque no tiene liderazgo. Y la lucha de que está dando Richard es una lucha de los valores que nos corresponde a todos. Y por eso nuestra solidaridad y nuestro respaldo de la voluntad popular y de toda la plataforma unitaria a esa persecución que se le está haciendo a un venezolano que fue electo por el voto del pueblo de Aragua para que lo representara en la Asamblea y hoy se quiere atropellar a Richard simplemente utilizando el poder y todas las instituciones del Estado. La lucha de uno es la lucha de todos y aquí estamos acompañando esta gran lucha que está dando el diputado Richard Mardo.